La misión de este cuerpo técnico se le planteó a los jugadores desde un inicio, es justo el lograr su margen, el tener vivo a todo el plantel, tenerlos disponibles, creemos que todos son importantes, todos llevan un rol. Es claro que Brian, que incluso lo externaba a él, está el mismo desesperado de alguna manera en lograr volver a alcanzar aquel nivel que tuvo, que si bien es cierto no ha logrado, pero al igual que los demás compañeros, termina siendo un sacrificio. Yo sé que estamos a la expectativa de ver todos otra vez a ese jugador, él mismo así lo desea, pero también por eso deja de hacer otras cosas. Al final aporta, se agradece su compromiso de querer ser ese jugador que se echa el equipo al hombro, pero le he externado que hay muchas cosas más que hacer en la cancha, no solo se traduce o se reduce a dar asistencias o meter goles, que sí, es un rol protagónico de él y de todos los ofensivos, pero al final el esfuerzo, la solidaridad, el correr, el que esté sumando a la idea, le mantiene a él en las posibilidades de jugar, a él y a todos. No hay titularidades otorgadas, relegaladas, simplemente queremos contar con todos los jugadores. La misión nuestra es elevar el nivel de la mayor cantidad de jugadores que podamos, no simplemente descartarlos y nada más. Ese es el objetivo de este cuerpo técnico y tanto con Brian como con los demás, vamos a trabajar fuerte para lograr eso, para lograr llevarlos a su mejor versión. Acá en el club necesitamos de todos los jugadores.